¡Gracias por ver el video! En un recorrido donde los medios de comunicación fueron testigos del trabajo que se está realizando para tener al 100% las instalaciones del show de corteo, Laurent Voros, dijo que se encuentran en el día 4 de instalación y montaje de diversos equipos, que van desde la carpa de entrenamiento hasta la gran carpa que es donde los acróbatas y artistas brindarán el show a los miles de yucatecos que se esperan asistan el próximo 25 de junio cuando presenten la primera función en Mérida. Todavía se pueden adquirir boletos para las diversas localidades en diversas funciones a través del sitio web etiquette.mx y a partir del 24 de junio en las taquillas de corteo. La información y las imágenes son de Gabriel Novelo Burgos.